Así es Carolina, tal como usted lo ha mencionado, aquí nos encontramos en estos momentos en las afueras del gimnasio olímpico, en donde pues ya en horas de la madrugada llegaron los camiones, los cinco camiones que traen los diferentes kits electrónicos para estas elecciones que se van a llevar a cabo el día domingo. Nos están informando que aproximadamente en unos 20 minutos estarán llegando el personal del Tribunal Supremo Electoral para comenzar a ser descargados y trasladados al interior del gimnasio olímpico. De igual manera nos han informado que hoy en horas de la tarde estarían llegando las maletas electorales, las cuales pues estarían comenzando a ser distribuidas ya en horas de la tarde noche. Y si no, según nos han informado también las personas a cargo, estarían comenzando esta distribución hasta mañana sábado a tempranas horas de la mañana, porque al parecer han habido algunos pequeños atrasos y aseguran ellos que necesitan acelerar este proceso porque hay algunos sectores que es bastante difícil poder ingresar, por lo que pues prácticamente lo que están haciendo es un llamado al personal del Tribunal Supremo Electoral para poder agilizar todo este proceso. Se suponía que hoy en punto de las 6 de la mañana debía de comenzar la descarga de estos kits que llegaron cerca de las 12 de la medianoche, pero hasta esta hora todavía se continúa esperando al personal. Así que nosotros nos vamos a mantener al pendiente desde este punto para poder transmitir en vivo cuando ya se está haciendo la descarga y de igual manera la distribución porque va a llegar una mayor cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas para estar brindando resguardo en todos los alrededores y de igual manera cómo se va a estar haciendo la distribución para los diferentes centros en donde se van a llevar a cabo las votaciones el próximo domingo. Así que pendiente de más información desde aquí, desde la ciudad de San Pedro Sula. Con las imágenes de mi compañero Denis Ábrego, regreso al estudio.